Bueno, vamos a realizar la siguiente integral. Vemos que es una integral de tipo racional y que las raíces del denominador pues son múltiples. Las raíces x igual a 1 y como está elevado al cubo, pues es múltiple. Muy bien, para realizar esto, para resolver este tipo de integral con raíces múltiples, lo que tenemos que hacer es descomponer, es decir, x cuadrado menos 2x más 6 partido de x menos 1 al cubo descomponerlo en factores, que será un primer factor partido de x menos 1 más otro factor partido de x menos 1 al cuadrado más otro factor partido de x menos 1 al cubo. Cuando son integrales racionales múltiples tenemos que hacerlo de esta forma. Un primer factor por la raíz elevado a 1 más otro factor partido de la raíz elevado a 2 más otro factor partido de la raíz elevado hasta el orden que tengamos aquí. Si es 3, pues 3. Muy bien, pues esto por el mínimo como múltiplo de todos ellos está claro que es x menos 1 al cubo, que es el de mayor orden, el de mayor grado. Por lo tanto, x menos 1 al cubo quedará aquí y ahora hacemos x menos 1 al cubo entre x menos 1 queda x menos 1 al cuadrado. Luego a por x menos 1 al cuadrado. Ahora, más b por x menos 1 al cubo entre x menos 1 al cuadrado queda x menos 1. Pues por x menos 1. Más c por x menos 1 al cubo entre x menos 1 al cubo queda 1. 1 c por 1. Muy bien, pues ahora esto, este denominador y este denominador se pueden anular y se me queda x cuadrado menos 2x más 6 igual a a por x menos 1 al cuadrado más b por x menos 1 más c. Y tenemos que calcular los valores de a, b y c. ¿Cómo? Pues por ejemplo, si le damos el valor x igual a 1, bien, se me anula esto porque 1 menos 1 es 0 y esto se me queda solo c. Por lo tanto, yo aquí sustituyo la x por 1 será 1 menos 2 más 6 igual a a por 0 más b por 0 más c. Es decir, que c vale 1 menos 2 menos 1 más 6, 5. La c vale 5. Ahora, vamos a calcular las otras dos que me quedan. Pues por ejemplo, si la x vamos a hacer, por ejemplo, cuando la x vale 0 quedará 0 menos 0 más 6 igual a a por menos 1 al cuadrado más b más b por 0 menos 1 más c que hemos calculado que vale 5. Muy bien, luego será 6 igual a menos 1 al cuadrado que es 1 es decir, a menos b por menos 1 ¿vale? menos b más 5. Esta es una ecuación y ahora vamos a darle a x pues otro valor por ejemplo, el 2. Le doy el valor 2 y quedará 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 6 igual a a por 2 menos 1 al cuadrado más b por 2 menos 1 más c que hemos calculado que vale 5 4 menos 4 0 luego 6 igual a 2 menos 1 1 al cuadrado es 1 es decir, a por 1 más b por 2 por 1 2 menos 1 que es 1 luego a más b y más 5 esto es lo que lo que obtengo obtengo que 6 es igual tengo dos ecuaciones con dos incógnitas muy bien pues me voy a despejar por ejemplo de aquí la a a será igual a 6 el 5 pasa por acá negativo 6 menos 5 1 1 y el b pasa positivo es decir, 1 más b y lo sustituyo aquí tendremos 6 igual a a que es 1 más b más b y más 5 es decir 6 menos 5 1 igual a 1 más 2b el 1 pasa negativo luego 0 igual a 2b por lo tanto b igual a 0 he obtenido que b es igual a 0 y ahora lo sustituyo aquí por lo tanto a es igual a 1 ya tengo los tres términos a, b y c muy bien voy a borrar por aquí voy a borrar por aquí todo esto una vez que ya he obtenido que a es igual a 1 que b es igual a 0 y que c vale 5 pues ya simplemente lo que tengo que hacer es sustituir en lo que he puesto arriba que quedaría la la integral hemos dicho que la integral de x al cuadrado menos 2x más 6 partido de x menos 1 al cubo diferencial de x sería la integral de a que es 1 partido de x menos 1 ¿vale? esto voy a separarlas ya directamente diferencial de x ahora más b b que vale 0 partido de x menos 1 al cuadrado diferencial de x y ahora más c que vale 5 es decir c 5 partido de x menos 1 al cubo diferencial de x yo lo que he hecho es sustituirlo para ver desde a, b y c ahí ¿bien? pues nada esto se me anula 0 partido de lo que sea es 0 y pues son integrales directas del tipo 1 partido de x menos 1 si yo tengo la derivada de la función denominador en el numerador es una integral directa del tipo logaritmo neperiano como la derivada del denominador es 1 ya lo tengo aquí por lo tanto será logaritmo neperiano de la función que tengo en el denominador es decir logaritmo neperiano de x menos 1 y ahora más 5 por la integral de 1 partido de x menos 1 al cubo diferencial de x esto es otra integral directa ¿bien? eso lo voy a poner ¿cómo? bueno voy a seguir escribiendo logaritmo neperiano de x menos 1 más 5 por la integral de 1 partido de x menos 1 al cubo lo puedo poner como x menos 1 elevado a menos 3 bien pues este es otro tipo de integral directa si yo aquí tengo una función elevada a un exponente si aquí fuera tengo la derivada de la función que en este caso sí que la tengo porque la derivada de x menos 1 es 1 bien como si la tengo aquí pues es el exponente más 1 partido del exponente más 1 pues nada eso es lo que tengo logaritmo neperiano de x menos 1 más 5 por la función elevada al exponente más 1 es decir menos 3 más 1 menos 2 y partido de menos 2 pues ya está ya está resuelta la integral la voy a escribir terminando de ejecutar sería más por menos menos aquí sería 5 por menos 2 menos 5 medios y el x menos 1 elevado a menos 2 lo paso para abajo 1 partido de x menos 1 elevado al cuadrado y ya más una constante ya estaría terminada si quieren ver más ejercicio resuelto de matemáticas se dirigen a mi página web de comoseresuelve.es.tl